Como arriba es abajo, como adentro es afuera En la oscuridad de la noche escucho voces Una es tan cerca es que puedo sentir su roce Dicen que me conocen, buscando minarme Desde entonces escribo versos con sangre Arde y no me espanta su papucha Me relaja ese chillar de las lechuzas Suelo equivocarme pero ya no busco excusas Si fue por voluntad no hay espacio para dudas Cúrame la herida con tus besos de veneno Sana la malicia que habita en este enfermo Guarda mis caricias en un rincón de tu infierno Yo guardo la calma y se fue a la mierda el tiempo Balance ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!